Recurrir a la violencia es lo último que tenemos que hacer. Te voy a mostrar por qué. Will Smith hoy en día tiene ese problema de recurrir a la violencia en vez de utilizar qué? Utilizar lo que todos tenemos que utilizar, las palabras. No tenemos que tenerle miedo a discutir, a hablar, a negociar, a influenciar. En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro. Y esto fue verdad, fue real o lo armaron? Lo armaron para hacerse famosos, para armar un show dentro del show, el Oscar. Pero veamos la parte corporal, veamos cómo podemos analizar esta historia, lo que sucedió. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que fue totalmente impulsivo. Algo que te muestra todos los estudios, la universidad de Harvard, la universidad de Yale, la universidad de Wharton. Te muestran que uno de los grandes enemigos que tenemos como ser humano somos nosotros mismos. Somos las emociones que nos manejan, que hacen decidir, que nos hacen hacer cosas que no nos damos cuenta. Te voy a mostrar cómo Will Smith se equivocó. Analicemos primero la parte corporal de Yara, la esposa de William. ¿No es cierto? Y ella se ríe. Al principio cuando sucede, si la miras bien, mira, acá está. Ve cómo se ríe. Se ríe y después mueve los ojos. Pero el cuerpo lo endereza. Fíjate esa parte. Está relajada y endereza el cuerpo. Se pone, se toma las manos. Fíjate las manos. Se toma y se pone en una posición mucho más defensiva. Los ojos los miran para atrás como diciendo, esto no está bien. Oh, ahora de nuevo con este chiste. Ahora de nuevo esto es como que le molestó. El cuerpo, las manos. Ves como eso no puede haber sido planeado. Y eso lo pasa. Obviamente estamos hablando de los mejores actores de Hollywood. Pero si lo ves, yo creo que tendría que ser tan, tan, una obra maestra tan, tan grande. Entonces por un lado es ella, ¿no? Que se sorprende. Y hay una comunicación con Will que le molesta. Porque Will se ríe. Se ríe. Y es más, él está siendo nominado. Él está haciendo, tenés que ganar vos. Le está diciendo, tenés que ganar vos. Porque los otros dos, si no, se van a perder. Entonces, como que es el centro de la película. Es Will. Y el chiste, no sé si él lo entiende. Pero se ríe. Y después él está muy cómodo. Mirále las piernas. Está cruzando las piernas. Mirále cómo está. Está echado para atrás, cruzado las piernas. Y después se pone para adelante. Después se pone mal. Y después la ve a la mujer de él. Cómo se va. Entonces, de pasar a reírse, se da cuenta de que el chiste ha sido algo muy sensible para ella. Y analizamos la vida de él. De Will. Estuve analizando. Y cuando era chico, el padre le pegaba a la madre. Entonces, él vio eso. Lo vivió. Unas cosas que él dice en su libro es que él nunca hizo nada para eso. Entonces, ¿será eso lo que reactivó a él? Un gran actor. Yo lo quiero muchísimo. Me encanta. Pero bueno, hoy en día yo no puedo estar de acuerdo con la violencia. No puedo estar de acuerdo como Putin. Vos nos destruís algo para construir. No, eso no está bien. Pero por otro lado, tratemos de entender. ¿Es un narcisista? No sé. No sé. No creo. No creo. Yo no lo veo. Pero incluso cuando él pide disculpas, yo creo que lo pide bien. Creo que es sincero. Él no vio. Las emociones lo tomaron. También lo toman las emociones. Vos te das cuenta cuando él trata de justificar, cuando trata de explicar eso que fue totalmente improvisado. No fue nada planeado. Lo hice planeado. Entonces, yo hablo, hago de esto y saco un éxito. En mi libro, Nunca temas negociados, yo te muestro cómo ese movimiento de emociones los vamos a tener. Siempre los vamos a tener. Por eso, la gente que sigue el proceso no se equivoca. Siguiendo el proceso, uno puede mejorar y manejar nuestras emociones. Cuando nos olvidamos y cuando lo único que buscamos es el resultado. Will buscó el resultado de penalizarlo a él. En vez de darse cuenta de que tiene que seguir el proceso, tiene que, a lo mejor, mandándole un tuit, levantándole la mano y decirle, por favor, no involucremos. Me parece que el chiste está mal. Decir algo así, el valor que hubiese tenido las palabras, él lo hubiese descolocado a Chris, pero así, dándole una cachetada. Yo estoy admirando lo bien que actuó Chris, ¿o no? Poneme en tus comentarios, decime, no, no actuó muy bien. Fue increíble cómo Chris, cómo actuó. Porque Will estaba totalmente ido. Las emociones tomaron posesión. Él no decidía, decidían las emociones, ¿o no? ¿Me seguís en eso? Poneme en tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Suscríbete para escuchar, para ver, porque tenemos que analizar, tenemos que aprender, lo tenemos ahí. Es algo real y lo tenemos en TV. Lo veamos y veamos cómo podemos entender la postura corporal. Chris pone sus manos atrás, esperando el impacto. Mucha gente dice, no, fue ficticio porque él pone las manos atrás. No, para nada. Él pone las manos atrás y él trata de ver. Porque, ¿viste? Cuando estás en esos escenarios, hay luces por todos lados. Entonces, él no puede ver bien, no puede ver. Y él le dice, Richard viene acá, como el protector viene, porque la película se trata de eso. O sea, como que él sigue a lo mejor, dice, bueno, me va a decir, pero le pega. Entonces, le pega. Vos fíjate la mano, cómo toma la mano, cómo pone como un puñete, pero se contiene. Él vuelve a la carrera. Eso es lo que yo siempre digo. En toda negociación, y en mi libro, lo puedes conseguir en Amazon, nunca temas negociar. En toda negociación siempre nos van a golpear. El hecho está en qué tan rápido vos te podés parar. Y anotame acá, pon en tus comentarios, ¿cuántas ya te han golpeado? El tema está en cómo te podés parar. Fijémonos cómo Chris se para. Lo golpean y Chris sigue. Hoy en día, Chris tiene una reputación enorme. La gente se da cuenta, como animador, como persona, improvisó algo donde lo golpean. Con cientos de millones de espectadores y sigue, y sigue, y lo hace muy bien. Es más, hay un momento, fíjate acá en el video. Hay un momento en donde él, como dice, bueno, dice que esto va a ser captado y visualizado como uno de los eventos más grandes de la televisión. La rapidez de Chris es impresionante. Y la improvisación que tiene Will, porque Will mezcla el tema de la película con su familia, ¿no? Entonces, vos ves como la familia, puede ser, puede haber una conexión donde él se siente mal de que él no defendió, no ayudó a la madre que había sido abusada. Y él habla de abuso. Y vos fíjate, cuando él habla de abuso, él lo dice, fíjate en la voz que cómo lo habla, cómo lo dice, cómo lo expresa. De una forma, este, bien contundente, o sea, que lo dice seriamente y se siente mal. Pero también él sabe que él cometió el abuso, cometió lo mismo que el padre cometió, ¿o no? No, él hizo lo que él no quería que el padre haga. Él fue y abusó a otra persona. No usó el poder de las palabras, no usó el poder de la conciencia de decir, bueno, esto está mal, ¿qué hacemos ahora? ¿O no? Eso es lo que tenemos que aprender. Nos pasa a todos. No podemos dejar que las emociones tomen control de nuestro cuerpo. Y hay gente que dice la falta de dolor en la cara de Chris, porque Chris no empieza, pero Chris maneja tan bien que yo creo que Chris se agarra acá atrás y acá atrás se mantiene ese dolor. Viste cuando vos estás con un dolor que te apretás, que te apretás o que apretás tus manos, apretás. Yo creo que Chris mantiene eso, porque está siendo visto por miles y cientos y millones de personas. O sea, que es el CEO de los Oscars y a él le pagan para hacer chistes. Todos los años, en todos los Oscars, los chistes son eso. El tema está en cómo uno muchas veces no sabe quién tiene adentro y uno tiene que aprender a controlarse. Pues fíjate cómo él habla, nosotros, la gente famosa, nos pasa esto y vos tenés que controlarte. Él habla de nosotros, de un plural y pasa a un singular. Entonces te das cuenta cómo vivió ese momento, lo tuvo ese momento y trata de explicar la protección que él trató de proteger, pero actuó de una forma que él no apreciaba. Y muchas veces nos pasa. William Uri, profesor de la Universidad de Harvard, él dice, a veces nosotros somos nuestros peores enemigos en una negociación. Entonces, pensemos, aprendamos cómo nosotros podemos ganar una negociación. Ganar y hacer que el otro también gane. No que, en este caso, yo creo que Will perdió y Chris ganó, pero también fue terrible para él. Imagínate que te peguen, que te golpeen al frente de millones de personas. Yo creo que se comportó como un señor, no levantó cargos policiales, nada ni nada, sino que quiere que las cosas pasen. Y yo creo que es lo mejor, es la mejor forma de manejar unas cosas. Lo que estamos de acuerdo es que las palabras son mucho más útiles. Entonces, la comunicación no verbal es indispensable para el éxito de cualquier comunicación, de cualquier interacción con otros seres humanos. Uno no se da cuenta del poder hasta que uno empieza a practicarlo, hasta que uno empieza a utilizarla. Por eso, te recomiendo que prestes atención a esto. Y prestes atención a que veas por qué. Cuando uno empieza a conocer más sobre la comunicación no verbal, cuando uno se da cuenta del poder, la utilidad que esto tiene. Es difícil por ahí hacer la interacción hasta no darse cuenta cuando uno trabaja sin habilidad, la habilidad de conocer. Uno de los mejores, es este libro de Joe Navarro, uno de los mejores autores ex FBI. Te voy a dar tres ideas que tenés que seguir y te voy a dar cinco ideas que él recomienda usar. Tenés mucho cuidado porque esto requiere práctica, pero tenemos que hacer un entrenamiento apropiado. Hay mucha gente que habla por hablar y genera ideas sobre el componente no verbal que no son correctas. Vos fíjate por qué la gente viaja para tener reuniones uno a uno. ¿Por qué las reuniones uno a uno son algo indispensable? Y es por eso, es porque en las reuniones uno a uno podemos observar a la persona. La gente puede observarse, puede ver. Primero de todo vamos a ver las ideas. Las ideas de las otras personas, cómo trabajan, cómo interactúan, cómo se sienten, cómo las dicen. ¿Cierto? En la forma en que se está comunicando. Después están los sentimientos. Los sentimientos están detrás de cada una de nuestras palabras. Creerlo o no están y eso te ayuda a entender más lo que la otra persona está haciendo y te está diciendo. Y después están las interacciones. La interacción que estás teniendo, cómo te sentís, cómo es la química dentro de esa comunicación, de ese esfuerzo por llevar adelante una charla. En este libro, muchísimos comentarios excelentes. Vamos a irlo trabajando. Hay más información acá en el canal de YouTube. Te recomiendo que te suscribas y que nos escribas cuál es tu duda o cómo te podemos ayudar para que seas un mejor negociador. Lo importante es que esta comunicación no verbal te voy a dar cinco puntos claves para observarlos. Pero la práctica es la práctica, es clave y el entrenamiento apropiado, como decíamos anteriormente. No cualquiera es. Pero déjame que te dé un ejemplo. Mi historia que te va a ayudar a darte cuenta. Cuando uno maneja, uno maneja, puedes escuchar y alguien te puede explicar. O si yo te estoy enseñando, vos vas a estar al lado mío y vos vas a ver cómo yo lo que hago. Pongo los cambios, pongo esto, miro acá, miro allá. Una cosa que cuando me veas, va a ser un caso, oh bueno, sí es fácil. El tema está en cuando vos estás solo manejando. Donde todas estas cosas tenés que irlas viendo. Y cómo las acomodás a todas las cosas. Ahí es donde la práctica, el entrenamiento apropiado juega un valor importantísimo. Eso es lo que realmente genera diferencia. Cuando vos estés en una negociación sin conocer el conocimiento no verbal, y vas a ver cosas que vas a perder. Vas a ver cosas que no te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos muchas negociaciones. Llegamos a una persona únicamente a que siga eso. A que se dé cuenta. A que se dé cuenta que hay roce entre ambas personas. Hay un problema. Nos están diciendo una cosa, pero se están enfrentados. O se están enfrentando con nosotros. O tienen alguna idiosincrasia totalmente distinta. Hay siempre movimientos. Hay cosas que uno las tiene que palpar. Y uno conociéndolas, uno puede interactuar y puede decir. Mirá, siento que a vos te molesta esto. Siento que esto. O no, ¿cierto? Depende de la estrategia que utilicemos al negocio. No te olvides. Siempre tenemos que tener una estrategia. Algo interesantísimo. Que quiero que tomes nota de esto. Es muy importante. Dicen, los planes no sirven para nada. Pero la planeación es lo más útil en toda negociación. Lo vengo diciéndose mucho. No te olvides, yo de Navarro. Tenemos que aprender a tener la atención de lo que está sucediendo en el momento. Yo tengo que darme cuenta que por ahí tengo que estudiar o conocer tanto a la persona. Pero mi observación es lo que vale en esto. Tu observación es lo que va a valer. Entonces, no creas que tenés que conocer todas las... Porque hay gente que dice, oh, si se rasca la nariz, si hace esto. Hay gente que puede tener el tis nervioso, rascarse la nariz y ya está. Roberto, no, no, porque si se rasca la nariz está mintiendo. No. No, se puede, si vos ves a la persona, si la persona está incómoda y se rasca la nariz, entonces sí puede ser. El punto número uno es la observación. Todo es en base a la observación. La observación, no es cierto, que vos tomás de la persona, la estudias y la ves como la persona interactúa, como la persona utiliza su movimiento en esa observación. Si yo sé que una persona me mira siempre a los ojos y de golpe no me mira, y le hago una pregunta y no me quiere mirar, enseguida digo, mmm, ¿qué pasa? Eso es, eso es clave. Es clave para entender la comunicación no verbal. La clave es que no pretendamos memorizar todo, sino pretendamos observar lo que pasa, cómo sucede el comportamiento del cuerpo. Y vamos a ver distintos conceptos. Y es el punto número dos. Distintos conceptos para que, me puedes interpretar, bueno, si el cuerpo lo pone así, si yo me pongo así, claro que me estoy cerrando, o que me ponga así, me estoy abriendo, ¿no? Son distintas formas del cuerpo que lo que sentís vos con esa persona es lo importante. La comunicación no verbal ya mismo la puedes empezar a aplicar. Aplícala así. Primero, observa. Observa cómo actuaba antes, cómo actuaba, qué es lo que está pasando. Y nada te va a dar el punto exacto, si no es una intuición. No vas a tener, oh, bueno, si hace esto equivalente. No, vas a tener una intuición que con esa intuición vos podés preguntar, podés ver, podés analizar, ¿no? Nada te va a dar el punto perfecto. No te olvides de eso, porque por ahí la gente cree que no, que va a obtener exactamente lo que le está pasando a la otra persona. Y no, tenemos intuiciones y en base a eso tomamos decisiones de seguir, de avanzar, de preguntar más, de avanzar esto, de hacer lo otro. Entonces, observa el contexto. Perfecto. Después, reconocer, ¿no es cierto? La, tenemos que reconocer cosas universales, ¿no? Que hay, lo interesante, el reconocimiento de las cosas universales es darme cuenta de que si, si la persona se cierra, ¿no? Si la persona no me quiere, no quiere hacer contacto con mis ojos, pero lo hacía antes y ahora no lo quiere hacer. Si la persona como que está preparada para irse, ¿no? Tiene su cuerpo en vez de estar cómodo, se está moviendo. Otro tema, el punto cuatro, es la idiosincrasia. Tenemos que analizar idiosincrasia de distintos lugares. Por ejemplo, si yo estoy en México, estoy en México, creo que es muy normal darse el abrazo, ¿no? Y Joe, Joe Navarro en su libro, lo explica, explica cómo, por ahí el abrazo no significa que conozcas mucho a la persona, pero en los americanos el darse el abrazo es algo que hay un contacto mucho más fuerte, por ahí como que el americano no tiene esa tendencia de dar el abrazo, pero en México o Argentina, Uruguay, darse un abrazo es algo mucho más común. Entonces, la idiosincrasia es importante. Yo te doy un abrazo porque confío plenamente o te doy un abrazo porque me voy a sentar a discutir este tema. Entonces, yo no puedo decir no, 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 él me dio un abrazo, o sea que él está cómodo conmigo. No, puede ser que un abrazo es una cuestión cultural, de idiosincrasia, de decir, bueno, empezamos a charlar, qué sé yo, pero no significa como, por ejemplo, acá en Estados Unidos donde una persona que ya te abraza es porque hay todo un algo distinto y toda una trayectoria y toda una confianza enorme, ¿no? Si no hay esa confianza te van a extender la mano, ¿no? Distintas cosas que vas a estar, la idiosincrasia es importante. Yo estaba con Roger Fisher en uno de los ejemplos que Roger Fisher, que es el autor del CDA, acuerdo, uno de los ejemplos que él dio en una de las clases, era que él se puso cerca mío y yo no me no me movía, más que todo seguía escuchando el tema, él dice, entonces fíjense como Pablo no se mueve, pero otra persona, ¿cierto? por su idiosincrasia, si yo me pongo tan cerca se va a mover, pero la postura corporal, como es que hay muchos muchos latinos que estemos más cómodos que una persona esté cerca de tu ambiente, de tu parte personal, de tu espacio personal, entonces es la idiosincrasia que tenemos que estudiar, la tenemos que entender en el lugar donde estemos haciendo negocio, en el lugar donde estemos negociando, cómo eso lo ven y la interacción, ese es el quinto punto, lo más importante es tu observación, ver el contexto, ver cómo interactúan y ver, ¿no es cierto? esas normas que nosotros las conocemos y si no podemos preguntar, podemos preguntar que nos ayude. Quiero que antes de cerrar este video veas otro video que tenemos sobre comportamiento no verbal, vamos ya mismo a ver este video y te va a ayudar y bajar una hoja acá que es las 10 preguntas más importantes para prepararte en toda negociación, te va a ayudar a interactuar, te va a ayudar a prepararte porque mientras más preparado, más posibilidad de observar y entender el contexto es y vamos ya mismo a ver este otro video que este video justamente habla sobre los comportamientos no verbales, es una masterclass que hemos hecho y quiero que la veas porque te va a ayudar muchísimo para que entiendas este concepto de no estar tan perseguido de que tengo que entender todo, no, tu observación tiene mucho más valor que empezar a buscar ese momento de perfección, nunca vamos a saber lo que realmente la otra persona quiere, sabe o siente o por qué está interactuando como está interactuando. hay un secreto que todo negociador necesita al momento de negociar este secreto es un secreto del FBI es una palabra que el FBI utiliza muchísimo y quiero que trabajemos juntos que lo utilicemos en mi libro también le explico mucho a esta palabra pero es una técnica es una técnica de negociación que la puedes utilizar ya mismo y ahora y la vamos a ver pero antes de llegar a esa palabra déjame que te muestre tres cosas que van a hacer entender por qué esta palabra muchos la usan muchos la repiten y muchos no saben que la están usando mal no saben cómo usarla por eso quiero que analicemos estos tres puntos primero antes de que te diga esa palabra y te des cuenta qué es lo que es y qué es lo que no es eso es lo que te va a ayudar a entenderla mejor primero tu boca todos tenemos una boca y dos oídos o sea que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos o no tenemos una boca y dos oídos o sea que el doble sería pero por favor cerrar la boca cerrar la boca lo más posible mientras más cierres la boca mejores alternativas tenés y en donde yo te voy a decir abrir la boca abrir la boca en preguntas y abrir la boca en conectar con la otra persona en eso sí abrir la boca para observar mirar observar tenemos dos ojos dos oídos tenemos que hacerlo el doble o qué quiero que observes en toda negociación observa el tono de voz el tono de voz dice muchísimo te das cuenta te das cuenta odio frustración y cómo haces lo comparas con el tono de voz normal entonces cuando haces esa conexión cuando estás escuchando en vez de solo escuchar lo que está diciendo escucha ese tono de voz y eso es la base la base para qué para entender si el tono de voz se eleva se enoja esto bla 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 vos te das cuenta y acá hay más videos por favor suscríbete y busca otros videos acá en este canal este canal es única y exclusivamente de negociación y no te vendemos nada así que tranquilo el segundo tema que tiene que observar con la boca cerrada es la postura corporal qué postura cómo cómo la está usando qué es lo que tiene está está enojado está y muchos dicen no porque si está así si tiene los brazos cruzados está negativo no 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 tenés que analizar cuál es la base si cruza mucho los brazos lo mejor es un tic que tiene entonces analiza cómo usa eso analiza en mi libro nunca temas negociar te explico muchísimo sobre esto y te doy un proceso que lo más importante de una negociación es tener un proceso entonces el primero es la boca acolate la boca hay que quedarse calado porque el punto 2 el que más habla más arriesga o más pierde y no nos olvidemos de esto el que más habla más arriesga yo te invito a que en la próxima negociación tuya no arriesgues y poneme tus comentarios si has arriesgado poneme acá escríbeme acá escríbeme yo te voy a contestar pero no arriesgue cosas no arriesgue cosas innecesarias el que más arriesga vos me decís pero por qué Pablo pero si yo estoy hablando no es tan así de que yo no estoy arriesgando yo quiero yo quiero interactuar con ellos bueno yo te voy a decir una cosa mientras más hablamos la posibilidad de cometer errores se duplica se incrementa esa posibilidad de cometer errores entonces quiero eliminarla quiero que tratemos de eliminar eso segundo cuando más hablamos tenemos la posibilidad de que molestemos al otro y muchas veces pasa eso que nosotros nos damos cuenta fue algo que dijimos fue algo o que algo que no dijimos o no este que molesta al otro cuidado con eso cuidado evitemos la ¿cómo? no arriesguemos ¿no? y tenemos que dar tenemos que dar información cuando estamos hablando tenemos que dar información que la mayoría de las veces esa información lo mismo que me dijiste ahora hubiese sido fantástico que me lo digas después pidiéndome algo a cambio cuando vos me lo dijiste ahora yo lo tomo como de hecho lo tomo como que es así entonces ah entonces cuidado entonces fijate tenemos que ser inteligentes en cómo utilizamos la información en cómo la información la tenemos que ir dando porque la negociación es un cambio de dos vías tenemos que ver dar para recibir pero busquemos tener para después no dar 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 y que después nos damos cuenta y la gente no se da cuenta cuando habla no te arriesgues busca ¿cuál es lo mejor que te dije? es cuando abras la boca hace preguntas conecta preguntas estudia hace preguntas y te voy a enseñar algo que es fantástico una de las cosas más importantes de esto no solo la palabra sino una técnica que la usa el FBI todo el tiempo pero me estás siguiendo te das cuenta cuál es la palabra ¿quién adivina? adivina cuál es la palabra poneme acá a ver si si en qué te creo bueno la palabra es empatía y uno dirá oh pero empatía es una palabra muy conocida claro que es muy conocida en mi libro nunca temas negociar empática historia persuasiva es un el proceso de negociación Harvard Harvard hace de 1980 dice no es cierto ponete los zapatos de la contraparte escucha escucha con empatía lo recibe Wharton acá en Pensilvania yo estoy aquí en Estados Unidos yo estoy en Pensilvania y lo recibe Wharton acá tras tres horas ¿qué es lo que dice? el otro es la persona más importante en la mesa yo tengo que investigar pero ¿por qué estudiamos todo esto? ¿qué nos interesa? ¿realmente nos interesa ser analíticos de la empatía? no estratégicamente escucha esto esto es lo que yo quiero que tomes nota y vea y poneme acá abajo ¿qué otras cosas como esta te gusta? yo quiero que vos te des cuenta utilizando bien la empatía vos vas a destruir a la contraparte en lo que vos quieras porque muchas veces necesitamos generar esa diferenciación necesitamos trabajar ahí ¿cómo Pablo? bueno mirá yo te voy a mostrar en toda en toda negociación va a haber emociones las hay entonces la FBI se dio cuenta viene estudiándolo Harvard ya se dio cuenta antes Wharton Yale todas estas universidades todo hace más de años que sabemos de eso pero ¿qué es lo que pasa acá? las emociones pueden ser positivas o negativas ¿o no? sí tengo emociones positivas ¿qué es lo que es? una emoción positiva yo utilizo la empatía para leerte para hacer para hacer una mejor conexión para que vos bajes las defensas para que vos que te abras para generar un reporte mejor entender pero ¿qué pasa cuando las emociones son negativas? ¿qué hacemos? dejamos de negociar y no muchas veces tenemos esa hora esa hora esa hora y media y tenemos que utilizarla entonces ahí estamos en problema yo te voy a dar una estrategia que es lo que usa el FBI pero ahora te das cuenta ¿por qué llegamos a la empatía? ¿por qué usamos la empatía? no es porque es una palabra de moda sino que es una palabra que te ayuda muchísimo ¿y cómo te va a ayudar? cuando el otro esté enojado ¿qué vas a hacer? yo te voy a invitar a que cuando el otro esté enojado vos vas a repetir la última palabra ¿está enojado con la señora porque yo no haría esto? no, no obviamente vos porque eres mucho tu señora vos nunca harías nada para herirla no, porque claro porque sí no, no obviamente te estás juzgando pero viste vos tenés igual con ella o sea siempre uno puede utilizar la técnica del espejo la técnica del espejo es yo repito una o dos o tres palabras que él dijo en una forma interrogatoria no es como como decir ah sí, no porque fuimos fuimos al teatro al teatro sí, fuimos al teatro con mis señores y los chicos los chicos sí, a los chicos les gusta el teatro o sea que que busco busco eso ¿para qué? para seguir avanzando y seguir avanzando y seguir trabajando de forma tal de que podamos hacer esas preguntas de que podamos buscar lo que estoy buscando de la persona entonces nunca nos olvidemos de esa parte de cómo yo puedo utilizar el espejo yo puedo en esa situación ¿no? de negatividad hay un problema está está el problema latente ¿y qué voy a hacer? voy a trabajar inteligentemente en ese problema para con cuidado hacer que la persona se una baje las defensas ¿por qué? porque la persona cuando se da cuenta que yo lo estoy escuchando que yo lo estoy comprendiendo que yo estoy repitiendo si yo repito las dos últimas palabras la persona se está dando cuenta que realmente estoy escuchando cuidado no lo hagas excesivo no lo hagas de forma tal que la otra persona se siente incómoda porque eso va a ser negativo pero el FBI lo utiliza en situaciones de alta emoción cuando vos no sabes qué decirle porque el otro está loco está con una bronca enorme no sabes qué decir no sabes si va a decir esto porque dice no porque hay que matarlo sí sí tenemos que ir asesinando todo no pará ¿qué decís? yo lo quiero matar porque a mí me hicieron vos no si vos sos policía o sea como uno no sabe qué dice entonces sí matarlos en vez de decir algo más que te incrimine esa es la forma y la mejor forma de trabajar con ellos de forma tal de que ellos se van dando cuenta y ellos trabajan y qué hacemos a esa a esa emoción negativa ¿no? tenemos esa emoción negativa ese problema trabajando en el espejo hacemos que se calmen bajen las defensas empiece a confiar empiece a sentirse más cómodo con vos y de ahí trabajamos de ahí lo pasamos a lo que vos querés lograr a generar esa armonía con ellos para ir a lograr ese acuerdo esto es un gran secreto del FBI es cómo utilizar esa palabra empatía ¿por qué? porque la boca nos acordemos la tenemos mantenemos cerrada hablamos lo suficiente para no estar en riesgo porque sabemos que la información vale oro en esta en toda negociación y vamos a trabajar ahí de forma tal de que si se aparecen esas emociones negativas con el espejo vamos a obtener y seguir obteniendo más y mejor información fíjense este video ¿no cierto? manipular con el silencio para mostrar poder cuidado mírenlo si no lo han este si no lo han visto este video por favor mírenlo les va a ayudar muchísimo tenemos que ser conscientes de esos personajes que te manipulan que utilizan al silencio ¿no? esos son consejos muy buenos se da se da más de lo normal mucha gente se da no se da cuenta hay gente que no se da cuenta que lo está haciendo pero ellos saben que obtienen algo subconscientemente en esto Martín muchas gracias la negociación de Harvard como negociar con usted mismo es de Will and Uri nunca te olvides que vos podés ser tu peor enemigo ¿no? por eso es clave fundamental entendernos esa negociación con vos mismo ¿cuántas veces pasa que antes de la negociación vos estás en una negociación interna pero cuidado nunca hay una segunda gran oportunidad de generar una buena primera impresión entonces cuidado pensalo bien porque si vas con miedo si vas con temor ese temor se va a ver ¿no? y no quiero que te pase eso porque eso no te ayuda estamos acá para justamente trabajar en la parte de 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 cuáles son las mejores formas que nosotros te podemos ayudar otra cosa no sé si lo han visto este ¿no es cierto? genial resumen muchas gracias gracias Martín este es es muy bueno porque es el modelo los seis hábitos de negociadores eficaces este yo creo que le sirve le sirve a todo el mundo verlo entender saber sobre esto porque no nos damos cuenta que este que cuando nosotros estamos trabajando hay que utilizar esos esos hábitos tenemos que utilizar esos hábitos siempre trabaja en eso acompaña tus comentarios acompañar con las manos con el cuerpo con la mirada este con la sonrisa una sonrisa genuina ¿no? el humor el humor te ayuda ¿no? nos pregunta ¿cuáles son esos tips? bueno tu cuerpo ¿te das cuenta de tu cuerpo? primero hay que asearse no tiene que tener dolor este y no solo la posición pero busca todo eso porque toda negociación eso influye si una persona que viste puede puede traer y fundamentalmente trato de hacer un espejo si una persona que que se cuida mucho ¿no es cierto? bueno yo también me cuido mucho si una persona que no que quiere de jeans ok yo puedo ir de jeans si una persona entonces depende como la otra persona es bueno ayudar y trabajar en en dar un pequeño espejo no imitarlo cuidado el espejo no es imitarlo que el otro sienta oye que tipo tan raro este si yo hago esto me hace esto porque eso molesta pero un espejo que que bien que somos normales bueno no trae corbata no me hace falta llevar una corbata o como vos quieras ¿no? pero pero sentirte cómodo en eso después hay algo la velocidad de la conversación si si yo estoy hablando demasiado rápido pero la otra persona no trata de adaptarte a eso trata de buscar un término medio trata de que no se sienta incómodo en eso ¿no? este busquemos eso siempre busca una de las una una pregunta que nos hacen muchas veces no solo el tema ¿cierto? de la preparación es clave y el tema de la preparación déjame te diga algo ¿cierto? yo quiero que ustedes se acuerden de esto que lo memoricen en la preparación tenemos que tener cuidado de que la preparación no es que yo esté confiado que yo sepa lo que yo quiero la preparación viene no solo de eso sino que viene de que yo sé lo que yo quiero yo estoy informado yo me preparo yo estoy educado este y invierto el tiempo con estas 10 preguntas te van a servir no solo para esta negociación pero para la próxima para la próxima y uno empieza a aprender tenemos que investigar de la persona que me voy a reunir poner una persona mayor que hizo su vida investigar algo antes de llegar a ese momento suponete estoy reuniendo con Peter Drucker Mr. Drucker increíble su libro yo ponele acá hay una persona de DDI una compañía muy grande yo tenía que reunirme con él estaba con él y tenía una reunión con unos ejecutivos si hay una persona mayor que no está tan operativo lo que hice el fin de semana anterior es leerme el libro y le hice un comentario le dije increíble el libro me encanta la parte donde usted comenta tal cosa yo tenía no te puedo decir tenía a lo mejor no tenía ni siquiera un segundo para interactuar con él porque es la figura mayor una persona que la cabeza de él vale medio millón de dólares o sea que pero sabía que iba a estar ahí porque estaba en todos los directores entonces me preparé de esa forma estuvo como 12 13 minutos hablando lo interrumpió la hija que es uno de los directores lo interrumpió la hija para decirle por favor papá entiende hay un montón de gente acá él empezó a hablar entonces lo que yo siempre recomiendo es depende de la reunión obviamente sí o sí trabaja en algo que puedas porque esos 3 segundos de 3 a 7 segundos van a ser muchas veces la plataforma del tipo de comunicación que vas a tener hay que hacer eso hay que invertir en esos 3 a 5 7 segundos tu mirada cómo utilizas la mano tu olor personal no cómo te pones hacia qué luz hay en tu atrás tuyo no porque sí cómo 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 te posicionas para que la persona te vea es es un hombre no te posiciones así posicionate así es una mujer si te puedes posicionar así no como tu cuerpo tu cuerpo al hombre es menos te intimida menos que hombre a hombre estén así cuando cuando una mujer no importa pero mujer con mujer tampoco importa pero de esa ese tipo de de comportamiento hay mucho más de ese tipo de comportamiento en nuestros videos en youtube no donde yo explico más